Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor rey ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¡¿Qué medidas de seguridad?! ¡¿Qué? Todas tienen sus ojos. Las medidas de seguridad para ensambrar una peste. Paso número uno, preparar tu área de trabajo. Paso numero 2 Tener la mano de herramienta necesaria como el armador, el fin, etc. Paso numero 3 Al terminar de ensalzar todo y hacer los cables correctos que te sonan venidos a su comunidad para ensalzar nada Preparatorio de sabor Tener la mano de herramienta necesaria como el armador Al terminar de... Tener los cables correctos PASA Facilita Subtitulado URG PASA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.